Soy inmortal. Nací en las tierras altas de Escocia hace 400 años, pero no soy el único. ¡Nomagralitos! Aquí nuevamente sus amigos de Acceso Free. Como miran, portamos la mejor playera del club mexicano más hermoso. ¡Hermosa! Posiblemente cuando salga este vídeo estemos tristes. Ojalá y sea feliz. No se sabe según cómo vaya a quedar el partido de vuelta en el Estadio Azteca. Pero bueno canalitos, dejémonos de este desmadre y vámonos directo a las notifrikis de esta semana que les tenemos, no muchas, pero algunas noticias bastante interesantes que de hecho nos dejaron un poco medio desconcertado acerca de un personaje que iba a estar en Sony. O sea que quédense aquí con nosotros hasta el final de este vídeo para que se enteren de todos los chismes y rumores. Como saben canalitos, yo soy Turi. Y yo soy Quiero. Y aquí comenzamos con las notifrikis de la semana. ¡Corre el vídeo! Bueno, primeramente, antes que nada, pues el lunes, carnal, se nos vino el trailer de Los Eternos. Te hice esperar. Este momento, siempre lo esperé. En este trailer, pues vimos, nos mostraron tanto los escudos del Capitán América, incluso al final del trailer, mencionan al Capitán Rogers. O sea que sí lo conocieron. Son muy longevos estos Eternos. Ellos nos enseñaron la tecnología y todo eso, pero nunca se metieron en nuestras peleas, la conquista y todo eso. Incluso con Thanos no se metieron. Era para que nos hubieran alivianado a los Avengers. Esta pelea no es para ustedes, gusanos. ¿Dijiste, gusanos? ¿Acaso no te lavaste bien los oídos, gusano? Sí, pero ahora sí se van a meter. ¿Por qué? Cuando están diciendo eso en el trailer, pues puede ser que vienen los celestiales. Recuerden que ellos son los que nos crearon en el universo de Marvel, ¿ok? No vayan a pensar de que, eh, este ya está blasfemando, no sé. Oye, esas palabrotas y esas cosas en la casa de Dios. Bueno, ¿y qué acabó eso? En el universo de Marvel, los celestiales son los que nos crearon y los Eternos vienen muy, muy atrás. Nos van a dar los inicios del mundo de Marvel. Así que vamos a empezar a ver. Muchos están diciendo de que vamos a poder ver el inicio del Gen X. Te daré 10 chelines si puedes probarlo. Vamos a ver a lo mejor al Bebetanos porque viene siendo un desviante. ¡Cállate! Que viene siendo los contrincantes de los Eternals. Va a haber una batallilla por ahí. También va a haber mucho romance con Icarus y Cersei. Angelina Jolie también se mira muy bien. ¡No! Esta noche me voy a manosear. También, pues, no qué decir, canal de Salma Hayek, ya sabemos, es la líder de los Eternals. Viejita, pero bien sabrosa. ¿Saben qué? Son unos depravados. Los Eternals, Salma Hayek, se mira muy bien los efectos, incluso también se está mirando un morrillo que muchos están diciendo que es, que es Namor, quién sabe. Vamos a ver los inicios de Marvel en sí. Incluso también están diciendo que puede haber una segunda, una segunda parte de todo eso, pero como ya hemos dicho antes, esta película pinta para pelear el Oscar, incluso hasta en el póster, si lo están mirando, el póster de la producción. Es un, muy diferente a todos los pósteres que ha tenido Marvel de todas sus películas donde sale el protagonista más grande, los chiquitos, todo eso. Si te fijas, en todas vienen algo así. En esta no. Vienen todos en filas y lo están mishando. Estilo como la de Justice League. ¡Ándale! Algo así, sí, sí. Algo así. Copiores. O sea, está muy, está, está muy, muy, muy bien. A mí me gusta el póster. Ojalá y lo voy a tratar de agarrar porque se mira muy original. Quieren pelear por el Oscar. Ya me han dicho que esta película está muy, muy buena. Pues solamente nos queda esperar en noviembre. ¡Ándale! ¡Qué buen plan! Pero bueno, Carlito, les traigo otra noticia por parte de Sony, que de hecho Sony ya nos reveló quién por fin va a ser y quién le va a dar vida al personaje de Craven, el cazador, en las películas de Spider-Man. En realidad el que viene siendo y que le va a dar vida a este personaje viene siendo el carnal de Wanda. O sea, de aquí estoy hablando de Quill Silver. Sí, Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson. ¿Acaso no lo viste venir? O sea, ¿qué pedo o qué? Sí, eso sí nos sorprendió a muchos porque como que está jugando mucho Sony. Con fuego. Sí, porque es un personaje de Marvel. Que le dio vida a Wimper. De los Avengers. Y ahora lo tienes aquí. No sabemos. Están diciendo que no pertenecen al UCM, pero en Morbius sale el buitre. Los de Venom dicen que no está vinculado al UCM. No sé qué pecs traigan Sony y Disney. Pero pinta que no puede ir algo bueno. O a menos de que nos traigan una sorpresota. No me des esperanza. Bueno, ahorita que seguimos hablando de Marvel. Pues déjame decirte que de Hashtag Show. Acaban de decir de que Marvel está trabajando en hacer los Midnight Suns. No mames. ¿Sabes quiénes son los Midnight Suns? Ghost Raider. Doctor Strange Blade. Este Morbius Punisher. Red Hulk. No, Red Hulk viene siendo The Thunderbolts. Pero... Estás bien pe... Bien pe... De los Midnight Suns. Pues también faltó también este... ¿Qué te puedo decir? Moon Knight. Este... Que están trabajando. Y van a empezar a sacar al pasito acá y por allá. Ya sabemos de que Moon Knight tiene su serie. Blade va a venir en la película. Están viendo diciendo también la semana pasada. De que Ghost Raider va a aparecer en la película de Doctor Strange. Van a empezar a sacar por aquí y por allá. Para hacer los Midnight Suns. Eso es lo que está planeando Marvel. Incluso están tratando de hacer como grupitos. X-Men. Cuatro Fantásticos. Midnight Suns. Los Thunderbolts. Los Avengers. Y juntar todos los grupos. Y que se agarren con... No sé. Galactus. O no sé. Cana el Conquistador. Nuestra batalla será legendaria. Pues bueno, carolitos. Aquí les traigo otra noticiota bastante chingona. Para todos aquellos de la generación de los 80 y también de los 90. ¿Quién no ha visto esta grandiosa película llamada Highlander el Inmortal? Yo sé que se acuerda. Sí, sé perfectamente de que era una de las películas en nuestro tiempo bastante entretenidas y chingonas. Pues Lionsgate va a rebotear esta película. ¿Y quién le va a dar vida a este grandioso personaje? Pues nada más y nada menos que Superman. O sea, Henry Calvin. Muy bien. ¡Chocala! ¡Sí! ¿Cómo watchen eso? Muy cotizado últimamente este actor. Sí. Exactamente. Será porque está muy guapo. ¿Quién sabe? No fue nada, gay. Primero sáquense eso de la cabeza. Pues de hecho, el director de esta película viene siendo Chad... ¿Estás? ¿Qué viene siendo? El director de... De las películas de... Juan Wick. Oh, John Wick. No me esperaba eso. No, pero ahorita de esto, de la película, no se ha dicho mucho. A lo mejor va a salir más información después. No se sabe si para el 2022 o 2023 a lo mejor viene. Pero de que Henry Calvin va a ser Highlander, va a ser. Porque de hecho ya lo publicó en sus redes sociales de que le va a dar vida a este gran personaje. Mi nombre es Duncan MacLeod. Pero bueno, caralitos, hemos llegado al final de este video. Ya te han sido todas las noticias que les trajimos. Pero como saben bien, al final de cada video les traemos las palabras célebres y que nos dejan marcados de pórvida. Así es. Y esta vez viene por parte no de un cómic, no de un anime, sino de una película del actor Sylvester Stallone de que le da vida al famosísimo Rocky Balboa. Que de hecho esta frase es muy llegadora. De hecho, esa va para todas esas personas que dicen que tienen una vida muy miserable y viceversa. Esta les queda mucho. Un mensaje para mi Cruz Azul. Exactamente. Y para uno mismo también. Así es. Échatela Rocky. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Qué buen sermón, ¿verdad? Qué mal, hermano. Me cae. Es cierto, mil veces es cierto. No le eches la culpa. Sí, sí. Tómenlo en cuenta, carnalitos. Y ojalá los jugadores de Cruz Azul. Vamos, chicos. Si podemos, por favor, que llegue la novena, como sea. Bueno, caray, pues por esto fueron las noticias que se vinieron esta semana. Creemos nosotros que es la más importante que tienen que saber ustedes. Pero no antes de despedirnos, no se les olvide suscribirse, tocar la campanita, regalarnos el like si les gustó. Estas notifrikis. Y, pues, nos vemos en la próxima. Exactamente. Pero antes de ir, nos queremos saludar a todas esas personitas que aún nos siguen viendo y siguen estando al pendiente de cada vez que subimos contenido nuevo. A todos ustedes, muchas gracias y les mandamos un saludote enorme. Pero nos vemos hasta la próxima para traerles más contenido, o sea, más chismes y rumores. Como saben, canalito, yo soy Turi. Y yo soy Kido. Y esto fue... Acceso Free, canal. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta la vista, baby.